Lo que nos preocupa es el, digamos, el hecho en sí que en la historia de PAMI nunca ocurre en estas cosas, de que tienen que ver con una persecución política, lisa y llanamente son cuestiones de discriminación por pensar diferente. La solidaridad nuestra es con las familias que están acá, con la gente que está sufriendo estos atropellos, y sobre todo lo que más nos preocupa es el presente. Esto quiere decir que cualquier persona que ocupe el PAMI el día de mañana, fuerza política que sea, por ocurrencia puede echar personales o alguien que no le cae bien, cuando nunca ocurrió eso. El PAMI es una institución que si bien las incorporaciones suelen ser mucho referidas al área política, eso hay que reconocerlo, pero nunca el personal después que va quedando y se va formando con los años que lleva a formar, se lo echa. Acá vos tenés una clara identificación, a nivel nacional ya hay comprobados arriba de 700 despidos, cuando, por lo menos en la época que nosotros administrábamos la obra social, la caja estaba muy complicada económicamente, cada despido es una erogación muy importante de dinero, y además vos ahí perdés la formación del personal, el mismo personal está formado para esas cosas. Entonces, una barbaridad, una barbaridad. Muchas gracias.